La primera sala penal transitoria fue burlada por el empresario Lorenzo Sousa de Barbieri, quien debía asistir a la lectura de sentencia por el caso de los votos golondrinos en Machu Picchu. Poco importó lo dispuesto por los magistrados, quienes pese a su edad y el cargo al que representan, fueron menoscabados por el empresario acusado, quien justificó, mediante su abogado, su no asistencia por estar mal con gripe. Y es curioso que el señor Lorenzo Alejandro Víctor Sousa de Barbieri no ha concurrido a la totalidad de las diligencias y las convocatorias. El día de hoy su defensa ha manifestado que el señor Lorenzo Sousa de Barbieri tiene pues una gripe. Creo que una gripe no va a imposibilitar para que uno pueda concurrir al juicio oral. Por lo tanto, señor director de debates, solicito en este extremo también hacer efectivos los apercibimientos de órdenes de captura en contra del imputado, quien no muestra la seriedad del caso para que concurra al juicio oral. Por lo tanto, se practique el principio de igualdad para todos los imputados y se ejecuten los apercibimientos de ley. Los acusados en este juicio que llega a su fin y que pronto tendrá sentencia expresaron su conformidad, aunque algunas acusadas se pusieron a llorar frente a una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Acepté, porque me faltaban 40 y tantos, creo, para llegar al alimento. Contento, acepté, llamándomelos. Empezaron a hacer, tenía gente más o menos 8 o 5 que estaban haciendo colo. Empezaron a hacer bastante gente. Y yo, mi única misión fue avanzar con todos ellos. En el tercer ciudadano me di cuenta que me estaban presentando el mismo vecino que el servicio público. Y yo desesperada dije, pero ¿esto no me rechazarán? Por el rechazo, no pensando de que este era un delito. Por el rechazo, inmediatamente llamé al señor Jorge Figueroa, entonces el supervisor regional, indicándole, señor, ¿sabe qué? El señor Oscar Torres me envió a esta gente y me están presentando el mismo recibo público y no tendré rechazos de Lima. Me dijo, espera un rato, voy a consultar con el señor gerente. Inmediatamente ni cinco minutos pasó, el señor Oscar Torres nuevamente me vuelve a llamar y me dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos acá ocupados. Usted, señora, como si fuera una nueva, me está usted consultando. Y también, doctor, a consecuencia de esto, he tenido, repito, en mi institución cinco meses, sin haber, sin nada, doctor, que me han buscado, no me han encontrado nada, doctor. He tenido, he viajado a Lima, he demostrado lo inocente, lo inocente que soy, en todo momento, porque yo vengo de una familia muy humilde, pero muy transparente, que me han enseñado la moral, la transparencia, eso soy yo, doctor. Y donde sea, digo la verdad, nunca he sentido Al final, la sala decidió fijar fecha para la lectura de sentencia en el caso de los votos colondrinos, para el jueves 27 de octubre, a las tres de la tarde. La última, la última, la última, la última. Gracias. Vamos a tomar en cuenta los bichos y ustedes también tenemos que pagar. Lo que acaban de decir. Si no, entramos y decimos hasta luego. Esa es por eso. ¡Gracias!